Los 7 mejores sacavocados para madera ¿Quieres sacar el mejor partido de tu bolsa de cuero? Entonces esta es la herramienta perfecta para ti. Con la perforadora de agujeros War Pro, puedes sacar el mejor partido de tu bolsa de cuero. También puedes usarla para sacar el mejor partido de tus cinturones de cuero. La perforadora tiene 6 placas, que te permiten elegir el tamaño del agujero que quieres perforar. Así que no te pierdas esta herramienta útil y práctica. Este sacavocado es una herramienta muy útil para la hora de quitar el cuero de las correas. Es muy sencillo de usar y se puede usar con todo tipo de cuero, incluso el más resistente. Tiene una perforación muy precisa, por lo que no tendrás problemas en quitar el cuero de las correas. Además, tiene una buena ergonomía, lo que te permitirá moverte con facilidad. Te lo recomiendo sin duda. ¿Quieres un sacavocado especial para cinturones y zapatos? Entonces mira la variedad de sacavocados Sandra Alicate. Estos sacavocados están hechos con una tela resistente y flexible, que les permitirá ahorrar tiempo y esfuerzo en el alicatado. Disponen de 6 golpes de ronda para que puedas elegir el anillo perfecto para cada zapato. Así que ponte tu mejor esperanza y compra el sacavocado Sandra Alicate para cinturones y zapatos. El alicatado es una tarea sencilla, pero muy importante, ya que ayuda a proteger el cuero del contacto con el aire y la humedad. Con esta herramienta, se pueden realizar sacavocados de forma rápida y sencilla, sin necesidad de utilizar herramientas especiales. La herramienta tiene 6 golpes de ronda, lo que te permitirá elegir el desplazamiento más adecuado para cada agujero. La herramienta es bastante robusta, así que no tendrás problemas en usarla durante años. Si buscas un accesorio especial para tus herramientas eléctricas, entonces estas sierras perforadoras de Ichika son perfectas. Son de alta velocidad, resistentes a la corrosión y corte duradero, lo que le permite perforar fácilmente en madera, PVC y plástico. Además, están disponibles en 19 milímetros 152 milímetros, lo que le permitirá encontrar la sierra perforadora perfecta para cualquier objeto. Me parece una muy buena inversión, ya que se nota el resultado inmediato. La corona tiene una forma muy bonita, y el corte es muy duradero. No tarda en perforar. Además, es muy ligero, y no pesa mucho. La construcción es muy sólida. La recomiendo totalmente. ¿Quieres un regalo especial para tu pareja? Entonces no te pierdas el juego de taladros diamantados Zik Broca. Esta herramienta tiene una increíble variedad de colores, para que puedas elegir el que más te guste. Además, es muy fácil de usar, ya que está equipada con una sierra perforadora que permite perforar en vidrio, cerámica, porcelana o azulejo. Y por último, la herramienta está hecha de acero al carbono, por lo que es duradera y resistente. He comprado esta sierra perforadora para mi casa y me va genial, es muy práctica y se puede usar tanto para el interior como el exterior. La calidad de la herramienta es increíble, así como el servicio recibido al comprarla. La recomiendo 100%. ¿Te apetece jugar a las sierras? No busques más. En Seaman encontrarás una variedad enorme de sierras de acero al carbono de 19. 127 milímetros, con una herramienta incluida para madera, plástico y yeso. Todas estas sierras están disponibles en diversos colores y tamaños, y son perfectas para usar en el bricolaje, el bricolaje manual o para practicar con tu herramienta eléctrica. Así que no tardes más y hazte con una de nuestras sierras de acero al carbono. La herramienta es perfecta para realizar tareas manuales. Tiene una excelente calidad y una gran durabilidad. La herramienta es muy manejable y estructurada de tal forma que se puede usar con facilidad. Es una excelente inversión, ya que seguramente vas a usarla durante muchos años. ¿Quieres que tus coronas tengan un toque especial? Entonces pregunta a Gidemi. Esta empresa ofrece una variedad de coronas para perforadoras, que pueden adaptarse a cualquier metal blando o madera. También ofrece brocas, llaves Allen y una gama totalmente variada de formas y colores. Con estas sierras perforadoras, tendrás el anillo perfecto para cada ocasión. Estas coronas son una gran inversión, ya que son capaces de perforar hasta 6 discos diferentes de metal en un mismo trabajo. Además, están diseñadas para trabajar con una fuerza increíble, lo que te permitirá perforar más de lo que crees posible. Si buscas herramientas para el bricolaje sencillo y eficaz, Silverline está a tu disposición. Sus herramientas manuales son resistentes y de calidad, y ofrecen una variedad de funciones para el hogar. Entre ellas, destaca el alicate sacavocados, perfecto para apertura de cajones, bolsillos y zapatos. Además, ofrece una gran variedad de punzones para el bricolaje, que se pueden usar para agujeritos, bordes, costuras, etc. Estos sacavocados son muy resistentes, y tienen una forma muy bonita. Son perfectos para una casa de campo, o para cualquier otra casa en la que quieras que tenga un toque de elegancia. Su diseño es muy bonito, y está hecho de un material muy resistente. Son perfectos para el bricolaje, y seguramente serán una buena compra. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.